Tanto tiempo disfrutamos, este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor, como tú llevas también tu sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza te desea sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida Todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor La eternidad, pero al yaga como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí La eternidad, pero al yaga como aquí, en la boca llevarás sabor a mí